Buenas, buenas, hoy amanecimos rica, sabrosa, deliciosa, porque puedo, yo puedo, me lo merezco, si, tengo la personalidad, tengo la personalidad, la tengo, la tengo, y hago con ella lo que quiera, hoy si, que rico, sabroso, delicioso, porque puedo, yo puedo, me lo merezco, si, tengo la personalidad, tengo la personalidad, la tengo, la tengo.